El primero de dos goles en el día para este joven del Bern de Dallas en el Cotton Bowl Stadium. Luego le tocaría al equipo DC United emparejar el marcador por intermedio de Tony Sunning, una jugada que generó un poco de polémica, se quejó al arquero de Bern quejándose de una mano en el área. Pero no pasó absolutamente nada. Jason Price tuvo su segundo para el Bern y justamente estaba ganando Dallas 2 a 1. Hugo Sánchez entró en la segunda mitad e hizo esto rápidamente poniendo en el marcador al equipo de Dallas su primer gol y lo celebró como siempre celebra Hugo todos sus goles. 3 a 1 estaba el marcador, faltando un minuto en la segunda mitad. Jeff August descontó por el DC United, pero la victoria fue para el Bern de Dallas 3 a 2 sobre este alicaído equipo de Washington DC. Aquí están las reacciones de los protagonistas de este partido.